Alrededor del mundo la gente está cambiando por Nokia Lumia Animándose a sacar fotos donde nadie más se anima Cargando la batería de forma inalámbrica Y dejando que la ciudad lo siga sorprendiendo con Nokia Vista Urbana Es hora de hacer lo que querés hacer Nuevo Nokia Lumia 920 ¿Qué esperás para cambiar? Hola que tal a todos Bienvenidos a un nuevo programa de segundo saque Acá en la pantalla de Fox Sports arrancamos este recorrido semanal Por lo mejor del tenis mundial Les vamos a mostrar este maravilloso hotel Hoy arrancamos tenis federal de una manera diferente Estamos en Jujuy Estamos en Brasil jugando a un 25.000 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí arrancamos el programa de hoy Seguimos recorriendo el mundo Nos vamos a la tierra de Roger Federer Vamos a vivir el ATP de Gastad ¡Suscríbete al canal! Este es un bárbarger pegadito a la ciudad de Gastad Les vamos a mostrar todas las instalaciones de este maravilloso hotel En el cual los jugadores del torneo se alojan cuando vienen a jugar precisamente el ATP de Gastad Ahí está Gangstown Así seguimos la ruta al próximo pueblo Es Sanemí Ahí estamos nosotros Esto es un paraíso de centros de esquí Miren acá muestran los centros de esquí Esta es la parte alta del hotel Por acá se ingresa El hotel está ubicado sobre la ladera Tiene distintos pisos y todos Absolutamente todos tienen vistas Hacia la ciudad de Gastá Y hacia toda la zona montañosa Bueno esta es la recepción Es el lobby, una barrita Entonces uno se sienta acá a tomar algo Y tiene ni más ni menos que esta vista Este del restaurante Ahora que voy a mostrar una característica Una sala importante para los fumadores Es una sala especial para ellos Sala fumadores Una maquinita Que les gustan las sabanas Detalles de este maravilloso hotel Esto de la calle Much like I was before And if I don't feel enough again Then I'm over Argentina 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 ¡También pasa!